Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, que lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila deja de llevar, dime si conmigo quieres hacer travenzura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, 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 uh la la eccoci qua con carlos locale più caliente della capitale come la serata più bella come se la terza messe la nostra promissione comunque molto bella allora la tua organizzazione ogni sabato qui c'è una situazione diversa latino in tutte le serata tema diversa abbiamo fatto già la serata del semáforo di oggi è il concorso di ballo la ciappa che vive la ciappiamo qui vicino a noi allora ti dai com'è la situazione questa sera è troppo volente siamo latini siamo calienti è troppo volente dovete venire qua e qua si fa pure la sauna quindi dimagrite quindi venite qua da noi la me gusta como suena que esa chapa o sea chori como tú te desacata dale pa' los lados que esa bailación es placa que le tome así de derechito pa' mi casa dira a quien le pasa con censura que se muevan los dos pies y hasta la cintura una vaina gente como demasiado dura que a la gente le puchillica diablo con locura ya cuando hay samba y ahora quien lo para yo no pongo chili no le paro a nada y se sabe mi canción no hay que decir más nada a quien quiera que se pase lo quitamos sobre de vela esto se lo pagamos en la discoteca siempre lo burlamos y se vuelve a su prevención se vinculen con chavos ahora te cuento pa' esto en un paquito no te sorprende tengo 19 gallitos como tú mueves meroncito pongo una pizza y te rojo todo tu raporito miles de menores ahora se desacata oye mi tema y de una vez se confiamos pónteme de pata oye como un fragatán con mi dedos a puta pa' yo pa' 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 la gente lo me dice yo ya dime Arriba, 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 arriba Tú eres algo que a mi mente me encuentro Todos los días te pienso que odiarte Quiero ser dueño de tus besos y tu cuerpo Quiero tenerte junto a mí por siempre Decirte que tú me entiendes loco Y cada vez que te beso Y cada vez que te tocó Y quiero decirte que tú me entiendes loco ¡Súle, Mari! ¡Súle, Mari! Y sube la cabeza, sígueme la fiesta ¿Cómo dice? Sube la mano, así que sube Y mueve la cabeza, sígueme la fiesta Así que muévelo ¡Vamos! Muévelo Esta noche yo voy a bailar Así que muévelo Un campesino marinesco, chicos Este es un locale de la paura Reggaeton Reggaeton, dembow, salsa, merengue, facciata ¡Bellísimas chicas! ¡Venísimas chicas de latinoamericanas! ¡Venísimas chicas! ¡Qué chicas que hay chicas, todas y todas americanas! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! También tenemos nuestro barista ¡Hola! ¡Vieni, vieni, vieni! ¡Vieni, vieni, vieni! ¡Lui es el grande barista! ¡Barrista! ¡Sí, soy! ¡Vieni, vieni, vieni! ¡Vieni, vieni! ¡Camariere, barman! ¡Quas! ¡Ogni! ¡Ulalá caliente, caliente! ¡Ell Ulalá es el mejor disco en Roma latinoamericana! ¡Aых! ¡Abbia Deyi! ¡Bia Deconciatoreamrano numero 7! Divo el dequisito, un troffato Pagina Ulalá Ulalá ragazzi Su Un saluto a tutti, bella vita, ciao ciao! ... No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Ohh não me puedo contener N-I-S-E-K Niki, 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 Ja Denny Way, la industria inca